Y va de nuevo para todos Cumbia, pero cumbia con campanas Oye mi cumbia Oye mi cumbia Y de México para todo el mundo Baila mi cumbia Bailamos Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que Veas videos todos los días de la mejor Cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.